¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que viva Zacateca! Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver en mis brazos mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida De esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa aprieta yo la mando, sí, señor! Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan con pistolas a reclamar Yo lo que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando, no se vayan a equivocar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me voy de esta tierra infana, tierra mala! Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala, mi amor Allí ni la hierba crece ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya me voy! Si estoy desconsolado Si me voy pa'l otro mundo Mejor ¡Ay, ya! ¡Uva! Que me muera de tristeza Que me mata el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste De mí se compareció Luego me puse a pensar Como quitarle sus penas Y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría Con su luz me iluminó Una estrellita me vio Y esperanza me dio De mirarme contigo Una estrellita me vio Una estrellita me vio Y no se equivocó Porque aquí estás conmigo Y no se equivocó Y no se equivocó Nada me importa Lo que evites que me digan, de todo me olvido, cuando yo mido tus lindos ojos, es un martirio, si tu supieras, cuando te tengo, entre mis brazos, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos, nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro, por eso digo, a todo el mundo, que tu eres mi tesoro. Y tu supieras, cuando te tengo, entre mis brazos, mucho disfruto, de tus caricias, y tus encantos, nada me importa, lo que me digan, si yo te quiero, si yo te adoro, por eso digo, a todo el mundo, que tu eres mi tesoro, que tu eres mi tesoro. ¿Qué vida pasa, un soltero apasionado, cuando la joven, no se da a ningún lugar, sale la joven y dice, tú el hombre, vete a acostar, tú el hombre, vete, mira que hora no hay lugar. Yo soy el hombre, que me paseo por tus barrios, yo soy el hombre, que me arrojó a tu ventana, dime, dime si ya no me quieres, lucero de la mañana, o el hombre, vete, mira que hora no hay lugar. Llorar y llorar, es mi único consuelo, al recordar, de mi temprana vida. Se acerca ya, la hora de mi partida, Y él fue el momento, en que te he abandonado, pero no hay que recordar, de lo pasado. Cuando es preciso, nuestras almas, separar, por Dios, que haré, ya se está llegando la hora. Y él fue el momento, en que te he abandonado, Pero no hay que recordar, de lo pasado. Pero no hay que recordar, de lo pasado. Y él fue el momento, en que te he abandonado, Y él fue el momento, en que te he abandonado, Todo el que baila el joropo, dice que viene, que viene del otro lado, Se amarra la salpargata, saca la negra, y lo baila zapateado. Así, así, zapateado, así, así, a medio lado. Porque dicen los peruanos, en Colombia, Panamá y el Uruguay. También dicen los cubanos, como el joropo no hay. También dicen los mexicanos, como el joropo no hay. También dicen mis rebeldes, como el joropo no hay. ¡Ja, ja, ja! Baile rebelde, no quiere mal, baile, baile. ¡Eso, eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Todo el que baila el joropo, dice que viene, que viene del otro lado, Se amarra la salpargata, saca la negra, y lo baila zapateado. Todo el que baila el joropo, dice que viene, que viene del otro lado, Se amarra la salpargata, saca la negra, y lo baila zapateado. Así, así, zapateado, así, así, a medio lado. Así, así, zapateado, así, así, a medio lado. Porque dicen los peruanos, en Colombia, Panamá y el Uruguay. También dicen los cubanos, como el joropo no hay. También dice el mexicano, como el joropo no hay. También dicen mis rebeldes, como el joropo no hay. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Que un ángel, su amor me daba! ¡Viva! ¡Viva! El amor de ti, él me juraba que me adoraba, yo con el alma se lo creí. Por qué te ocultas cuando te miro, por qué te ocultas ni bien así. ¿Cuál es el crimen que he cometido? De haberte amado no más a ti. Bajo la sombra de aquella noche, mis desengaños voy a ocultar. Para que nadie sepa que te amo. Cuando de amores me oigan cantar. ¿Están contentos? El hijo desobediente, si se la sabe en la carta. Un domingo estando errando, he encontrado con mancebos, echando mano a sus fierros, como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón. No peleé con ninguno. Quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león, no vaya a sacar la espada que atravese el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida me ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre. Que no me encierre en sagrado, que me encierre en tierra bruta, donde me trilla el ganado. Todos con una mano de fuera, y un papel sobredorado, con un letrero que diga, Felipe fue desgraciado. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. De tres caballos que tengo, ay se lo dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios te perdone. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Que cada generador era suya! Al mirar tus lindos ojos, y al mirar tu linda boca, yo te digo... ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Al mirar que no me quieres, y al mirar que me desprecias, yo te digo... ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Cuando paso caminando, debajo de tu ventana te echo un grito... ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Es el nombre que yo quiero! ¡Oh, oh, oh, oh! En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo... ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo te digo... ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Cuando pasas caminando, con tus curvas enseñando, yo te digo... ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! Más si a ti me hicieras caso, y me dieras un abrazo, y te dijera... ¡Ay, Chabela! Más mi amor es un fracaso, mejor me doy un balazo, y te digo... ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! ¡Es el nombre que yo quiero! En mis días y en mis noches, y me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, y te digo... ¡Dos pa' arriba! ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela! El día que yo me muera, que me derreco a la banda Que no se anden con lutitos, que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre, siempre andando de parranda Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida Pa' que curar mis heridas con mi prieta consentida La noche siempre es bonita para empezar la parranda Y amanecer por las calles, paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza y la mujer que yo quiera Acérquese mi chama pa' que salga Me gusta pasear la banda por todita la región Me encanta tener amigos que las sobre corazón Y ya con esta me despido, amigos de la parranda Yo solamente les pido que me entiendan Muy hermoso, muy sentido Para todos ustedes, muy bonito Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Que ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser recente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos El que alegrará su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar Mi primera ilusión Mi primera ilusión Y mis cuitas de amor Son recuerdos del alma Una tarde me fui Tierra de mi amor Tierra de mi amor Tierra de mi amor Adiós 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 Mi diosa del mar mi reina del Palmar, me voy, yo me voy, pero un día volví a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó y el destino burló mi terrible nostalgia y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueó y mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, 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 por ingen querida de mi amor, adiós, 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 a volver a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. ¡Gracias! 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 Y si tienen dueños o los andan rondando por ahí, y ya veremos ya cómo nos toca que como norteño soy hombre cabal. De esos ojos tienen que ser míos, pues de lo que no es, ¿por qué más me da? Qué re chulo es querer, qué re lindo es amar, con el alma y el corazón. Pero más chulo es tener un buen amor, de esos que dan mucho calor. Qué re chulo es querer, qué re lindo es gozar, y así el mundo te queda tan. Y que viva el amor, y que viva el placer, mientras viva yo he de gozar. Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar hay que saber amar. El que quiera vacilar, caray, se tiene que buscar una que sepa amar. Cuando salga un amor, no hay que desperdiciar, que el que no habla se queda atrás. Y que viva el amor, y que viva el placer, mientras viva yo he de gozar. Ay, qué lindo es el amor, caray, para poder gozar hay que saber amar. El que quiera vacilar, caray, se tiene que buscar una que sepa amar. La vida a mí no me quiere, la vida a mí no me aprecia, la vida me está matando, me está matando la vida. Fui sol que brilló en el cielo, y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya, el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero hay caramba, hay que caramba en la vida. Si estoy dormido te sueño, y en mis sueños te deseo, despierto y te siento lejos, porque no vienes cuando yo quiero. Yo quiero vivir mi vida, siquiera mientras me dura, tomando y siempre cantando, aún en medio de la amargura. Al tiempo le doy su tiempo, si rueda el mundo, no más lo veo. Caramba, pero hay caramba, hay que caramba en la vida. Ay, nos juega como muñecos, pero hay que padre. Y señor, es la vida. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver, ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No se hagan más ilusiones, ay, primero me han de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No se hagan más ilusiones, ay, primero me han de agarrar. ¡Mira quién está ahí, Manuel! ¡Ay, está Celia! ¡Te cante, Celia! ¿Quién es, mamá? ¿No te recuerdas? ¿No? Pues razones te sobran para recordarlo. Es Manuelito Santoyo, el que te cortó las frenzas cuando eras chiquita. Dices que me estoy muriendo porque no te puedo ver, ya te estás hasta creyendo dueña ser de mi querer. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. ¡No te hagas más ilusiones, ay, primero me has de agarrar. En las cosas del cariño nunca debes de confiar Y el querer o ser querido no se debe demostrar Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás Porque del plato a la boca a veces se cae la sopa Más vale ser desconfiado y así nunca sufrirás Aquel que no oye consejos nunca viejo llegará Ya me chiviaron caramba Ya me despido por su mar pa' revocar El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El amor es muy bonito, no se le puede negar Dalo poquito a poquito y nunca se acabará El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo el pensamiento constante de amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agradan mi soledad A veces he estado junto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo De ti Que hermoso Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo En mil locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía Encontrarás Y en el mar de flores Muchas gardenias Y un rosal Que serán violetas Y no me olvides Y nada más Una canción Inolvidable De muchos años Clásica Saludos a toda la libertad de la República Dominicana Centro, Sudamérica, Asia y África España Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la mía Encontrarás Y en el mar de flores Tienes muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Dos almas Que en el mundo A mí ha unido Dios Dos almas Que se amaban Eso éramos Por la sangrante herida De nuestro inmenso amor Lozábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni lejos Ni distante Podremos Ya vivir Un día en el camino Que cruzaban Que cruzaban Nuestras almas Surgió una sombra De odio Que nos separó A los dos Y desde aquel instante Mejor Sería morir Ni lejos Ni distante Podremos Podremos Ya vivir Ni lejos Ni distante Podremos Ya vivir ¡Gracias! ¡Ya no pelees con ninguno! ¡Quién se dé aquí mi padre, que estoy más bravo que un león! ¡No me vayas a jarrar la espalda y le atumas el corazón! ¡Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar! ¡Antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar! Todo el mundo va a cantar, lo que le encarga a mi padre es que no me entierra en sagrado, que me entierra bruta, donde me críe el ganado. Lo que le encarga a mi padre es que no me entierra en sagrado, que me entierra bruta, que me entierra bruta, que me entierra bruta, ¡Gracias! 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 ¡Naduka! Con una mano de fuerza y un papel sobre dorado Con un letrero que diga ¡El graciado! Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero así bajó, revuelto con el ganado ¿Quiere cantar? ¡Sí! ¡Oye, que es cuando! Bajaron a todos los clientes que nunca lo habían bajado Pero así bajó, revuelto con el ganado ¡Ay! 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 Cuando yo levanto el sobrero, ven un grito a la una, a la dos, a la tres De tres caballos que tengo, a hacer los derechos a los pobres Para que si quiera dinero, ven un grito ¿Qué, qué? ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Lo que les pido a mis padres, que no me tire reensagrado, que me encierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, todo. Con una mano de fuera y un papel sobredorado, yo creo que mi alma es el que fue desgraciado. Y a con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede gozar a mi poder sobredorado. Quiero saludar a Jorge Oñato, ven para acá, ven para acá, apláudame al mejor, al mejor hombre que canta. Caballo de patas blancas, con herradura de acero. Apláudamelo Hoy vas a brincar las trancas, antes que salga el dulceo, y vas a llevar A la mujer que más quiero A la mujer que más quiero Por ahí dicen que la gente, me dicen que eso Todos cántenla Y traigo mi carrillera Para llevarme a mi prieta En mi caballo lucero En mi caballo lucero En mi caballo lucero Por ahí le sumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me andas buscando con ansia desesperada También yo me estoy quemando por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos Entonces podré besarte Aunque me den de balazos 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 Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Espérense, espérense, espérense Espérense, espérense Espérense, déjame, déjame Estén cantando hasta... Yo no maldigo a mis fuertes, yo no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor Que me has clavado una espina en medio del corazón Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar desgraciada Me voy por otros senderos a ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar Pedí mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Que no te sigo adorando, ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida De ti mi amor y mi vida De ti mi amor y mi vida Que fueras cartas jugadas que no se puede apostar Por eso cuando ganaste te fuiste sin regresar No vale nada la vida No vale nada la vida No vale nada la vida no vale nada Comienza siempre llorando Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Que no eres fácil de pensar Y unos momentos que he confiado Y un pequeño que se mataram Y un pequeño que se matara Y un pequeño que se matará ¡La vida no vale nada! Amigos de Guanajuato, que pagos por tanto cuervo, no pases por la magia que ahí me hiera el recuerdo, me estás rodeando veredas, no pases por lo que me puedo. ¿Qué pasa? ¡Vamos! No pases. De ahí. Me estás rodeando veredas, no pases por lo que me muero. El Cristo es su bondadio, el cielo es tu vientre. Un suelo de los que sufren, adoración de la gente, el pisco de su montaña, el cerro de Puyere. Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato. ¡Ahí nomás tras Lolita, se ven colores y ángulos, y ahí me quedo pasando, ahí es mi pueblo. Todos apretan la barriguita, vámonos para arriba. ¡Guadalacara! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva!